¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. ¿Cómo han estado? Cuéntenme qué tal su día. ¡Mira! ¡Mira! Estoy preparándoles la comida ya para dejarles listo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Pollo! ¡Pollito! ¡Pollito! Vamos a hacer una ensalada de pollito salpicón, ¿sí? Ok. ¿Vamos a sacar los ingredientes? ¡Sí! Bueno, voy a cocinar, amigos. Voy a dejar rápido listo la comida. Y pues, nada, hoy esperando a ver qué tal. Ya volví a la rutina. Ya Lorenzo está trabajando, así es que pues ya estamos aquí en la casa. Ayer lunes me la pasé limpiando todo porque ya se imaginarán anduvimos paseando y paseando, pero pues había ropa que lavar, los baños, el piso, ya saben todo eso. Y hoy aproveché para dejar listo cosas del súper. Y hoy pues ya tengo como más libre. Voy a terminar de cocinar y yo creo que ya es todo. Les voy a enseñar el mejor tip que he visto últimamente. ¡Ay! Tenemos visitas. ¡Toca! ¡Ábrele! ¿Me vas a tu tía? A ver, espérame. Buscan a Lorenzo. Bueno, les voy a decir cuál es el mejor consejo que he visto últimamente en internet. Y lo vi con Melisa de mi rol de madre. Está buenísimo. Se trata de meter el pollo para desmenuzarlo con la batidora. Es una pechuga de pollo y no me funciona. Gracias. Listo. Ay, pues miren. Yo no sé si esto ya lo sabían en México o no, pero yo siempre vi a mi mamá, mi tía, haciéndolo con la mano, así desmenuzando. Y vean cómo quedan las tiritas bien finitas. Perfecto para un mole con pollo o en esta ocasión como voy a hacer salpicón. Pues me va a quedar perfecto para mis tostadas. Por aquí tengo lechuga que ya hice en el procesador. Y por acá también tengo calabacita, zanahoria y cebolla morada que puse aquí en el procesador. Y lo voy a mezclar todo. Lo único que me faltó es jitomate que no tengo. Pero bueno, le vamos a poner también aguacate. Ya vieron cómo está la tormenta que se avecina. Ahora sí que como el programa de España, la que se avecina. Pues ya terminé, amigos. Ya tengo lista mi comida. Les voy a enseñar cómo quedó. Estoy nada más friendo en la freidora de aire. Tortillas las echo y quedan bien ricas. Nos encanta como quedan bien crujientes. Pues ya le puse la verdura y así quedó. Le pongo limón, vinagre y orégano que le da ese toque tan especial. Y sal. Y bueno, lo vamos a acompañar con unas tostadas, crema. Y tengo un poco de salsa roja que hice el otro día. Así es que esto es lo que tenemos hoy para comer. Amigos, tenemos visitas. Están aquí los tíos de Lorenzo y la tía de los chiquillos, la londimense. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Londres? Hace mucho calor aquí. ¿Sí? Sí, demasiado. ¿Qué tal? Y tormentas. Y tormentas. Tenemos también el miedo ahí. Y el extraje de la lluvia. ¿Les podemos contar la noticia? Una muy buena noticia. La noticia del año. Cuéntanos la noticia del año. No, no, no. Que nadie esperaba a un niño. No. No, los niños van a tener un primito. Está ella, está esperando un bebé, un bebecito, bebecita, aún no sabemos. Pero. ¿Ahora no? Y vino de visita y pues está, bueno, estaba ahora en casa de su hermano y ya vino aquí. Se va a quedar unos días aquí con nosotros. Y aquí estamos escuchando música italiana. ¿Querían música italiana, amigos? Están escuchando música italiana. Y los niños están aquí bien felices de que vinieron a visitarnos. Ya tiene ratito que se fueron los tíos de Lorenzo y les estaba subiendo un video, amigos, que me costó la vida. Me costó mucho, no sé por qué. ¿Saben cuándo les pasa una cosa y otra cosa más otra cosa, una tras otra? Pero al final se subió. Y eso es lo importante. Ya está arriba, ya tienen el video nuevo. Y lo pude exportar con éxito. Ahora estamos aquí. Está mi cuñada jugando con los niños. Están bien felices. Dice, Pablo, ay, qué bonito este día. Extrañaba mucho a su tía. Y luego no les, no sé si les conté, pero de los primeros días, cuando llegamos, que le entró a Pablo como el sentimiento y lloraba que quería hablar a su tía, ¿verdad? Dile que te llamamos por teléfono. Le llamé y les dije, oye, te quiere hablar Pablo, que estaba así como de mi tía. Y ya le llamó y ya, pero ahora ya la tiene aquí. Miren, le trajo la tía de Lorenzo una caja que se acuerdan que tenían allá en la casa de ella. Una vez les conté que son los juguetes que ellos tenían cuando eran niños. Y aquí tienen la caja y se la trajeron para que la tengan ellos. Entonces están bien entretenidos porque son legos de todo tipo, de ciudad, de policía, de fútbol, de un montón de cosas. Y pues están aquí armando de todo los legos. Salió un arcoiris hermoso. Y hay dos, hay como uno aquí y otro que se alcanza a ver ahí. Pero el otro ya se metió un poquito, ¿verdad, Pablo? Ya no se ve mucho. Como este ya se llega allá. Llega hasta allá. Es como un círculo. Como medio círculo, obviamente, la forma del arcoiris. Pero se ve perfecto. Muchas veces nada más vemos como la primera parte y aquí se ve el círculo perfecto. Sí, parece que el arcoiris está ahí y el otro círculo está abajo. Como en el otro lado del... ¿Y lo alcanzas a ver? Sí, pero el otro ya se metió un poquito. Ese ya no... Creo que ese no se ve mucho. Pero ese se llega allá donde están los árboles. Por atrás de unos árboles. Además, Mateo se ha quiso vivir la experiencia completa. Se puso botas, paraguas. Y está bien divertido ahí. Es que parece ser que no, amigos, pero me salí y sí estaba fuerte la lluvia. Me mojé toda la ropa, pero quería salir a ver el arcoiris. Y es que de aquí no se ve muy bien, pero en la cámara no se alcanza a apreciar, pero está muy ancho. Se ve muy, muy bien. Eso, Mateo. Aprovecha tu paraguas. Amigos, ya es el siguiente día. Vengo llegando del supermercado que me fui con Mateo sola. Fuimos a comprar algunas cosas. Que voy a preparar la comida. Mi cuñada se fue con mi suegra. Vino mi suegra y se llevaron a Pablo. Iban a comprar un regalo. Si es que seguramente ahora regresan en poco. Y pues voy a tener lista la comida. Por los que andaban preguntando por mi suegra. Es que en agosto ella este año estuvo muy ocupada. Andaba trabajando mucho y casi no la hemos visto en este mes. La vimos más en julio cuando llegamos. Pero apenas ya en septiembre se va a desocupar más. Así es que la vamos a tener más seguido de visita. Y pues bueno, ahorita como está la hija. Ya se desocupó creo que hoy por la mañana. Y la próxima semana ya tiene algunos días libres para poder estar también con ella. Voy a sacar las cosas que tengo aquí. Que traje. Y voy a hacer un espagueti a la boloñesa. La receta de la boloñesa ya la tienen en mi canal. Donde hice una lasaña que está muy buena. Se las recomiendo. Está en el canal de las recetas. Se los voy a dejar por aquí. O por aquí. Por aquí. Y también voy a hacer unas milanesas. Qué rico. Se nos antojaron unas milanesas. Y pues bueno, voy a comenzar ahorita. Porque la boloñesa la quiero dejar bastante tiempo ahí. Que se haga. En su caldito. En su juguito. Para que quede buena. Al final no tenía espagueti. Les hice estos fusilis. No me grabes mi comida mamá. Ya llegaron. Y vamos a comer ahora. Aquí está la suegra. Que preguntan dónde está la suegra. Chao. Chizón. Nos van a terminar. Ya regresó. De dónde andaban. Y ya regresaron. Ahorita estoy preparando. Pero bueno, ya tengo aquí la boloñesa. Lista. Y voy nada más a freír. Las. Estas. Milanesas. Que también ya dejé listas. Y vamos a comer amigos. Porque hace hambre. Hace mucha hambre. A qué hora se come aquí a la una. A la una. Entre el medio y el día a la una. O sea que. A la una. Aunque le duele. Se la abre en un fijo. Y vende. La meza. Yo la meza. O la meza. Ok. Estamos en tiempo. ¿Qué hora son? Son horas. Las dos. Estamos en tiempo. Una y veinte. Una y veinte. Amigos. Pues aquí seguimos. No hemos hecho nada. En especial. El día de hoy. Este vlog es más bien. Como tipo familiar. Y de comidas. Y hablando de comidas. Ya compré los ingredientes. Que les había prometido. Para hacer la carbonara. Ahora lo voy a hacer. Aquí con. Tengo. Quien me puede ir guiando. Está Lorenzo. Que ya terminó. Y está mi cuñada. Y ya. Les voy a enseñar. Los ingredientes. Voy a hacer un poco. Vamos a ver. Qué tal. Nos queda. Pero ya. Tengo quien me va a dar. El veredicto final. Aquí tengo mi guía. Les quiero enseñar. Lo que les decía. Del guanchale. Que compré. Es esto. Para que lo vean. Bien. Esto va a ser como. Uno de los ingredientes. Principales. Y es lo que les digo. Que no se compara. Con un tocino. Amigos. Con esto se prepara. Pero el sabor. Es muy distinto. ¿Verdad? Y lee. El sabor. Es muy distinto. Al tocino. Porque el tocino. Es ahumado. Esto tiene fresco. Esto es como. Está llenado. Ajá. De dry. Sí. Sí. Esto es seco. Lo tienen. Es como. Una carne. Que dejan secando. Y le ponen pimienta. Vean los trozos. Que tiene aquí. De pimienta. Y sal. Lo dejan como con sal. Por eso que yo creo. Que no lo van a encontrar. Pero pueden sustituirlo. ¿Con qué podría ser? ¿Con pancheta? Con bacon. ¿Con bacon bien frito? Sí. De preferencia. Que no sea ahumado. ¿Verdad? Un bacon. Ahumado. Me gusta más. Sí. ¿Con bacon no modo? ¿O también podría ser como con pancheta? Sí. Pancheta es casi lo mismo que guanciale. Solo menos grasa. Ah. Ok. El mismo corte. Pero una es más grasa. Y una es menos grasa. En vez de la pancheta. Porque la guanciale es este. Ajá. Y la pancheta es este. Ah. Ok. Pero. Pero entonces. Bueno. En dado caso que en México. No encuentren. Vamos a hacer tocino. O pancheta. Bueno. Intentar. Ok. Que esté bien frito. ¿No? Que se. Les da. Les da como un. Esto tiene como un sabor. Cuando lo fríen. A mí me recordaba como. El chicharrón amigos. O sea que también si tienen un pedacito de la carnita esa. Que le sobra el chicharrón. Podría ser eh. No tiene nada que ver. Pero a mí me. Me supo cuando lo hacen así bien frito el sabor. Obviamente es del cerdo y pues va a saber así. Bueno. Les voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar. Esta es la receta que me dio Andrea el primo de Lorenzo. La cantidad de huevos puede variar por lo que me dice mi cuñada. Pero voy a seguir esa receta que él nos dio que ese día estábamos ahí en la casa y era muy muy buena. Por cada 100 gramos de pasta vamos a utilizar una yema de huevo. No la clara. Solamente las yemas. Yo aquí tengo 300 gramos de espagueti y tengo 3 yemas de huevo. Vamos a utilizar pimienta, sal. Tengo aquí el huanchale ya picadito. Y vamos a utilizar en este caso para esta receta se utiliza el pecorino que es como un parmesano. Es un queso, pero es de oveja porque es de pécora. Por eso se llama pecorino. Pero no tengo amigos así es que voy a utilizar parmesano. Ustedes si no tienen, si no encuentran pecorino pues pueden utilizar parmesano en su defecto. Pero el original, pecorino. Ok. Bueno pues ya vamos a cocer la pasta. Estoy esperando aquí a que hierve el agua. También en mi otro canal tienen una receta. Les voy a dejar también por aquí de cómo se tiene que cocer la pasta. No se le echa aceite ni hierbas de olor, nada. O sea, solo se hierve. Y el espagueti se echa entero. No lo partan porque eso si lo ve un italiano. Lo peor que les pueden hacer es que ustedes agarren el espagueti y lo partan. Esto se tiene que comer completamente así. Y también me dice mi cuñada que para esta receta lo mejor es este que sería el espagueti. ¿Y qué otra pasta? Si le gustan los rigatoni que son como un tubo y son corticos. Ajá. O si no tienen lo que quieran. Pasta es pasta. Pero normalmente carbonara es espagueti. Exacto. Ok. Entonces pues muy sencillito. Ustedes agarran el espagueti de su elección que tengan en casa, de la marca que más les guste. Y pues esto vamos a usar. Lo primero que voy a hacer es en un sartén pequeñito dejé aquí el guanchale. Lo vamos a freír hasta que quede bien tostadito y que suelte toda su grasita. Que eso es lo que le va a dar mucho sabra la pasta. Pero ojo, no le pongan nada de aceite. Él solito va a sacar su grasita, si es que nada de aceite. Bueno, ya está aquí como ven bien fritito y sacó todo este aceite. Pero esto es lo que le va a dar el sabor. No le voy a echar todo amigos. Le voy a echar aquí al huevo pimienta. Sí. Me voy, aquí tengo mi ayudante. Le va a poner pimienta. Más bien ella, yo soy la que estoy ahí viendo a ver qué tal. Lo va a probar y luego ella me va a decir sí, sí. Pimienta, sal y le vamos a echar el queso también aquí al huevo. Sal al gusto y le ponemos el pecorino. Que en este caso el pecorino es de, sí, el parmesano. Así está bien, así está bien. Yo creo, ¿no? Sí. Y la grasita. Ahora sí mueve. Aquí le vamos a mover. Con esto se va a cocinar un poco el huevo porque esto está hirviendo. No le voy a echar todo, amigos, porque si no va a quedar muy grasos. Vean, se va formando como una cremita ahí. Y lo mueven, lo mueven, lo mueven, lo mueven. ¿Quieren peor? ¿Quieren peor? Y aquí es donde vamos a echar la pasta. Amigos, no me le pichicateen con la pimienta. Este plato lleva mucha pimienta, ¿verdad? Dice, échale más. De hecho, ya me regañó, pero se nos acabó. Y además, Paulo no come con tanta pimienta y le echamos poquito. Pero échenle. Y todavía cuando sirvan el plato con el queso encima, le vuelven a echar. Le pasan con su, de este bien triturado, más pimienta. Porque ese es también uno de los secretos, toques, que sepa una buena carbonara. Olvídense de comprar su crema, ¿verdad? Amigos, tuvimos un fallo técnico. Se acabó la memoria, pero ya regresamos. Me estaba contando mi cuñada que sí ha visto muchos lugares, como les había contado, que nosotros también conocemos, que le ponen crema. Claro, en el trabajo, donde yo trabajo, siempre le ponen crema. Y muchos chefs no saben hacer una carbonara sin crema. No saben qué es. Entonces, como normal. El burro. Ah, la mantequilla. Sí. ¿Sí? También crema burro. Ustedes cuéntenme, en sus países, cómo hacen una carbonara. Si ustedes les dijeran mañana, llévame una carbonara, ¿qué le pondrían? Si no hubieran visto este video. Crema con mantequilla y... Yo hasta perejil le hubiera echado, porque hay una pasta en México que le echamos tocino. Bueno, mi tía la hace bien rica. Que es la de mi madrina. ¿De carbonara? Que le echa... No, esa no era... O sea, no es carbonara, pero yo pensaría que es carbonara, que le ponen como tocino y un poquito de perejil. Siempre saquen del agua de cocción, un poco, para tener, por si la pasta queda seco, o algo ese chorrito, es que les conté en ese video, que es el chorrito, que tienen que separar para ponerle al final. Si es que les queda un poquito, ven que está seca, pues ya le van echando nada más un chorrito, pero ya la tienen lista, bien caliente. Ok, lo que vamos a hacer, ya tengo la pasta lista, y la vamos a ir mezclando poco a poco con el huevo. Y ahí mismo echamos lo que es el guanciale y el queso, y el disque pecorino. ¿Más queso? ¿Te falta? Y más pimienta, acuérdense. ¡Qué bien, qué hermoso! La tienen que mover mucho, 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 y les tiene que quedar como si fuera una cremita. Si de ahí le podemos echar un poquito del agua de cocción, ¿no? ¿O cómo la ves? ¿La ves bien? Ah, pues nos quedó bien. Así tiene que quedar, amigos. Esta es una carbonara, y como les digo, ahorita ya le ponen más pimienta, si necesitan. Ya no hay más pimienta. Pero bueno, ahora lo ven servido. La vamos a acomodar para que la vean bonita. Así. Como ven, le echamos un poquito más del agua de cocción para que quede como cremosito, pero muy poquito, ¿eh? No se vayan a pasar. Y ya encima nada, le ponemos el queso. Ahí viene el queso. Y listo. Ahí tienen una carbonara. Ahí le falta la pimienta. Ahí su toque extra de pimienta. A ver, enrollala como tendrían que enrollarla. Puyente. Enrollada. Sí, pero hay gran cara. Venga, vamos a ver con todo. Y ahora es la pasta carbonara que hice yo. Es la más maravillosa que han probado en su vida. Pasa la prueba. ¿Con la túa? ¿Sí? ¿Quieres queso? Annali, nunca me dejes. ¿Sí? Ay, no te inventes. ¿Sí? ¿Está buena? Falta la pimienta. Ahora siempre va a estar, oye, hazme la carbonara, ¿no? Imagínense. Ya, siéntate. Siéntate a comer que ya. Mañana, oye, me haces otra vez la carbonara. Aprovechito, amigos. Vamos a comer la carbonara. Gracias. Está buena. ¿Sí? ¿Te gusta? A ver, ¿vuelo la pasta? Siguiente plano. Ya se acabó todo. Está muy bueno, amigos. Y el consejo que les podemos dar así básico, las pastas se comen al momento. No la dejen como van a tener un evento en la tarde y la preparo antes, no. Se tiene que comer enseguida de que sale así calientita. Ese es el secreto también. Y aparte, sobre todo porque tiene el huevo así, que se cose, ¿no? No se cose, pero es crudo. Yo preferiría comerla al momento, ¿no? Bueno, todas las pastas. Aquí todo se come al momento. No hay de que la dejan para el otro día. Pero ya. Pues bueno, ya vamos a despedir el vlog el día de hoy. Esperando que les haya gustado y que les haya sido entretenido. Que les haya servido y que preparen la carbonara y que me lo compartan si es que la hicieron y a ver qué tal les quedó. Y tengo un problema, amigos, porque me han estado etiquetando en Instagram, pero no me aparecen las etiquetas. En serio, yo no es que no quiera repostearlos, pero no sé por qué no me aparecen. Voy a checarlo y si alguien sabe qué puede hacer, me lo dice. Pero compartanmelos que me va a dar mucho gusto ver sus fotografías comiendo una rica carbonara. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. Bye, amigos.